Por ir a su señor, cuando nos enamoramos, no hay ni otra, si alguna paga mal en el amor, hasta ya no te lloramos. ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Así se celebra la fiesta de Pedro Vicente Maldonado, compañeros! Saludos a las diferentes delegaciones de caballistas. ¡Bienvenido a lo que sí! ¡A la boda de acá! ¡A la boda de acá! ¡A la boda de acá!